Vamos al deporte. Este lunes va a jugar Rangers de Visita frente a San Luis. Curicó también hará lo propio de local ese mismo día, más temprano, y el fin de semana juega Deportes Dilinares. En cuanto a los rojinegros, hay expectación tras la salida de Kevin Egaña como lateral izquierdo en medio de la pelea que tiene el club por el ascenso y aspirar a alcanzar la punta, aunque la Serena está bastante arriba. Durante una rueda de prensa, el equipo piducano, miembros del equipo piducano, destacaron tener un equipo que está bien conformado para enfrentarse a lo que queda del campeonato de la primera vez por el ascenso. Una conferencia en que se presentó al nuevo jugador rojinegro, Franco Belloc, quien llega como volante para reforzar el equipo y salir del segundo puesto, llegar a alcanzar a la Serena los 15 puntos, de hecho, que separan al elenco rojinegro con los serenenses. Próximo encuentro, les decíamos, el de Rangers va a ser el lunes en el Estadio Bicentenario de Alparaíso, donde van a enfrentar a San Luis. 20-30 horas ese encuentro con Rangers que está segundo. Tenemos declaraciones del gerente deportivo del club piducano. Nuestra ilusión sigue abierta. El equipo está fuerte mentalmente, está bien. Estamos en una posición expectante, que es muy buena para todos. Así que eso también te da un plus para seguir sumando, porque el tema de Liguilla o el tema de llegar segundo es importante. Por eso nosotros estamos apelando, si Dios quiera nos acompañe, para poder ser y pelear el título hasta el final. Si no, llegar, ojalá, en la mejor posición como estamos hasta este momento. Gracias.